¿Dónde está mi sapío? ¡Lily, me asustas! ¿Meli? ¡Meli, ¿por qué tienes eso así? ¡Meli, ¿qué te pasó? ¿Qué me pasó de qué? ¡Oh, esto! Es que me vino la vecina. ¿Cuál vecina? ¡Mami! ¡Lily, ¿por qué estás corriendo? ¡Lily! ¡Mami! ¡Mami, Meli! ¡Mami! 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 ¡Lily, ¿por qué gritas? ¡Mami, ven! ¡Meli! ¡Meli! ¡La vecina le hizo algo malo! ¡Mami, ven! ¿Qué le pasó a Meli? ¿Qué le pasó a Meli? ¡Mami! ¡Meli! ¡Meli tiene mucha sangre! ¿Pero qué le pasó a Meli? ¡Melisa, ¿qué te pasó? ¡Meli! ¡Mami, venga, venga, Meli! ¡Lily! ¿Te volviste loca? ¡Anda en su periodo! ¡Es todo! ¡Mami! ¡Yo le dije que me vino a la vecina! ¡Fue todo lo que yo le dije! ¡Y luego Lili salió corriendo como loca! ¡Y no entiende qué es andar en el periodo! ¡Yo no sé quién es por hoyo! ¡Y yo no sé quién es la vecina! ¡La vecina Liz Godwin! ¡Malá! ¡Mami! ¡Titiriritititiri!